Aquí nos encontramos ahorita, viene arribando al estacionamiento de la plaza de todo San José, un hombre importante que conoce del jaripeo, sabe sus inicios, es un hombre que todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo conocemos, trabaja para Tres Caminos, es compositor de varios corridos, él es el compositor del huracán, él es el compositor del corrido del muchacho alegre, él es el compositor del corrido al güero de Ticumán, y bueno pues tiene más corridos en puerta, este gran amigazo, él es de Tewistla, originario de Tewistla Morelos, con el amigo Vicente Valdés, el popular Pecas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, antes que nada, ¿cómo ves el evento del día de hoy entre dos colosos del jaripeo ruso y caballo? Bueno, antes que nada, buenas tardes Carlos, gracias por regalarnos estos momentos, tú sabes que somos parte del jaripeo, nos ha gustado enriquecer el jaripeo, y yo creo que hoy se va a ver lo mejor de grapa en la república, yo creo con todo mi respeto que vaya, no soy partidario de irle a uno, porque creo que se van a enfrentar al tú por tú, los dos tienen lo suyo, son especialistas, y creo que para mí, pues con todo mi respeto, me duele recordar, pero como lo digo en un tema, por ahí del güero de Ticumán, pues se murió el más elegante, pero los que siguen tienen que echarle todo. Yo creo que va a ser una excelente jugada, con todo mi respeto, creo que se van a enfrentar dos hombres que de verdad representan al jaripeo, son auténticos, auténticos jinetes a grapa, y para mí, los dos mejores, no sé cuál sea tu punto de vista, pero el mío es ese. No, pues efectivamente, Pecas, es algo bien importante, yo como te mencioné al principio, ¿cómo ves este de dos colosos del jaripeo? De dos grandes, de dos gigantes, que son muy reconocidos por todo el jaripero, toda la familia jaripera, y ahí está dando un punto de vista muy importante Vicente Valdés, él no tiene favoritos, simplemente que gane el jaripeo, que es lo más importante. ¿Algo que quieras agregar? Pues sí, yo solamente creo que hoy lo que va a ganar más que todo es el jaripeo. La gente jaripellera que se reúna hoy va a ver uno de los mejores espectáculos, por lo menos en todo lo que resta del año. Yo no creo que se vuelva a juntar otro evento, por supuesto, con los toros, mis respetos para los señores ganaderos, traen lo mejor de sus ranchos, y hoy creo que va a ser un evento auténticamente de lo nuestro, como es el jaripeo ranchero. Y aprovecho la oportunidad para mandar un afectuoso saludo a todos los amigos, ¿verdad?, de Radiorama, de Jaripeo Ranchero, que gracias a ellos, creo de verdad, Carlos, que se le ha dado un impulso de verdad, de verdad, reconocible. Y hay que, decía por ahí un dicho que lo que es de Dios es de Dios y lo que es del diablo es del diablo, y ahorita viene todo lo que corresponde a lo que es el jaripeo ranchero. Gracias de veras y suerte para estos muchachos que se enfrentan hoy y no habrá mañana. No creo que haya otro enfrentamiento con cinco toros, con dos auténticos colosos de la grapa, y mi reconocimiento, ¿verdad?, y vaya que estoy hablando con conocimiento de causa, porque me encanta el jaripeo, soy parte de él, me siento parte de ustedes, Carlos. Bueno, pues muchas gracias, Vicente Valdés, el Peques de Teguizla. Saludos a la familia, ahí están escuchando voz y palabras de un hombre que sabe y reconoce lo que es el auténtico jaripeo ranchero profesional. Aquí estamos, bueno, por la empresa 2002, Raygan, la 24 kilates, auténticos eventos de alta calidad. ¿Cuánta personalidad del jaripeo a usted le ha tocado vivir, señor Florilán Beltrán, la empresa amiga del jaripeo ranchero? Y ahora, ¿cómo ve el evento de este domingo, 27 de octubre del 2002, aquí en San José de Jalpa? Entre estos dos colosos del jaripeo, estos dos gigantes, ¿cómo ve este gran agarrón de cinco toros para cada uno de los jinetazos, como es el ruso de Zapata y el caballo de Autlán, Jalisco? Pues mira, es un jaripeo muy completísimo, ¿no? Este jaripeo se pensó ya tiene bastante tiempo, y lo organizamos de esta manera, ¿no?, para probar, porque hay mucho que dicen que uno, que otro, ¿no? Caballo de Jalisco, pues yo pienso que es un jinete mucho más joven que ruso, pero el ruso tiene la experiencia necesaria para hacer valer lo que él sabe hacer, ¿no? Y es un torneo, pues que aquí lo va a decidir la, pues sobre todo la condición física de cada jinete. Eso es algo muy importante, sí, cierto, está la juventud contra la experiencia. Exactamente. Pero a veces que la juventud es la que se impone, y a veces que la experiencia, porque ahorita ya en los tiempos que estamos viviendo, pues ya no se sabe cuál es lo más, si la juventud o la experiencia son las que van a ganar. Usted de antemano, desde que escuchó, desde que supo que era en este reto, ¿cómo pensó el espectáculo hacia el público? Usted, es un espectáculo muy completo, ¿no? Este evento yo lo hice aproximadamente hace unos 15, 16 años, cuando me enfrenté al difunto Tilingo en Paz Descanse y a Soto de Acatlipa en Villaguerrero. Que el Soto lamentablemente en el primer toro lo golpeó el recuerdo de Contla, y ya no pudo montar los demás toros. Y los demás toros los montó el difunto Tilingo consecutivamente, es más, montó dos toros más, ¿verdad? Pero aquí te digo, puede pasar muchas cosas, un golpe, o sea, un repegón o X, ¿no? Tú sabes que este es un deporte 100% peligrosísimo. Claro que sí, este deporte lo hemos llamado el rudo, el deporte rudo por excelencia de los hombres. Usted acaba de mencionar un evento, que la verdad mucha gente que ahora llega a los jaripeos no lo sabe, ni siquiera supo o se dio por enterado de ese gran agarrón, que fue entre Luis Noé Soto y Rafael Jiménez, el Tilingo de Timi 1005. Exactamente. En el cual el Soto no tuvo suerte en esa ocasión. Pero hay una de las cosas que la gente nunca se opuso a que el Soto ya no montara. Es algo que yo veo muy diferente ahora. Si ven que a un jinete algo le pasa, por X razón un repegón, algo, algo que les llegue a suceder durante sus montas, la gente se molesta. Y en aquella ocasión en Villaguerrero la gente no dijo nada. Vio disfrutar al hombre más grande de todos los tiempos, como fue el Tilingo de Timi 1005. Y ahora, ¿cómo ve usted al público, aparte de lo que acabamos de mencionar, que se van a llevar a un bonito evento, pero si algo llega a pasar? Exactamente, ahí vamos a ver la respuesta del público, ¿no? Porque tú sabes que en esto, el primer toro puede golpear a alguien, ¿no? Es muy peligrosísimo esto, ¿no? Y tú sabes que la monta adelante es mucho más peligrosa en un repegón que al cincho, ¿no? Porque le agarra el pie contra el arillo y va a estar muy difícil, ¿no? Pero el público yo pienso que es consciente, ¿no? Porque si te recuerdas la vez que aquí montó tres toros hace un año, el difunto güero de Ticomán en Paz Descanse, que por ahí lo golpeó un toro de don Jesús Morales, él siguió montando, pero sobre... O sea, le echó muchas ganas, ¿no? Mucho esfuerzo. Pero esto debe de entender la gente si llega a pasar una cosa de esto. Pero esperemos en Dios que todo salga bien. Pues sí, más que nada fe en Dios. Exactamente. Y que todo salga bien, que vive el jaripeo. Claro. Pues se nos recordó algo muy bonito, aquel recuerdo de Contla Puebla, del señor José Domínguez Rosas, para ahí para toda la gente, de aquellas grandes épocas de oro del jaripeo ranchero. Ahora estamos con lo nuevo, nuevo, la juventud, la experiencia. Exacto. Los nuevos valores. Ahora ya se cuenta con un arillo que la verdad es muy peligroso. Y antes no había. Y antes no existía. Pero, en fin, que viva el jaripeo. Y por el jaripeo, pues vamos a tratar de... El jaripeo tenemos que darle un poco de auge, ¿no? Tenemos que hacer que la gente disfrute del evento, definitivamente, ¿no? Porque el jaripeo está cayendo en una etapa muy crítica. Hace unos tres años, para ser exactos, lo vino a salvar el huracán, ¿no? Y ahorita tenemos que hacer algo para dar un espectáculo al público, ¿no? Y esperemos que hoy sea un bonito espectáculo, que la gente salga contenta y que gane el mejor y que los dos le echen las ganas por delante, ¿no? Claro que sí. Gracias, señor Fabián Beltrán. Lo dejamos para que disfrutes el jaripeo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.